Buenas tardes Barranco Bermeja, muchas gracias Marlo, nos encontramos con el oficial Alirio Suárez que nos contará sobre el reporte del accidente ocurrido el pasado lunes 18 de marzo en la vía Campo Hermoso Bueno si, como inspección de tránsito y transporte de la ciudad de Barranco Bermeja pues tenemos que dar estos partes, no muy bueno no, porque siempre es de dolor en donde hoy enluta nuevamente otra familia creo que esta mujer que fallece es oriunda de Yondó Antioquia y entonces estamos ya en esta etapa de como identificación y buscar realmente en cuanto a la responsabilidad de estos actores viales pero si lamentablemente fue un suceso que pasó en el día de ayer siendo las 19 horas, siendo las 7 de la noche a la altura del sector entre la puerta del 25 de agosto y lo que llamamos antiguamente la vara pasa un suceso muy lamentable lo que hoy en día podríamos llamar un siniestro vial a donde fallece una mujer que condució la motocicleta también se ve involucrada otra moto donde van dos funcionarios de la SIJIN en particular y un automóvil este es el resultado de este fatal siniestro y estamos como yo les dije anteriormente en la etapa ahora de recaudar toda la información posible allí hay unas cámaras porque de cierta manera no se ha podido como constatar no se ha podido identificar bien estas trayectorias de estos vehículos pero gracias a Dios tenemos como esta habilidad y la pericia para poder lograr estos objetivos que se requieren para darle un buen parte a la Fiscalía General de la Nación Oficial, ¿tienen algún conocimiento sobre las víctimas? Bueno, los dos jóvenes que son de la SIJIN pues ellos resultaron bastante lesionados pero gracias a Dios ya están fuera de peligro y están bien en cuanto a la otra persona pues ya no tenemos resultado porque ya ellos se fueron escuchamos que la comunidad pues de cierta manera hicieron cierta asonada allá en ese lugar pues de entender a veces ¿no? pero tampoco es el medio para llegar y lograr estos objetivos porque para eso existen las leyes las autoridades competentes para que logren bien estos resultados Marlon, esta es toda la información que tenemos sigan ustedes con más en estudio ¡Gracias! ¡Gracias!